Sí, por supuesto, el equipo se fue dolido de la derrota en Sevilla por cómo sucedió y preparando esta semana con mucha ilusión, sabiendo que es un partido especial, que a la gente le hace mucha ilusión e intentar dar una alegría a los aficionados. Nunca se sabe hasta que empieza el partido, pero sí que es verdad que nosotros intentaremos hacer nuestro juego, sobre todo en el Madrigal, intentar llevar la iniciativa, ser nosotros mismos sabiendo que el Valencia es muy peligroso, como nos roben en el centro del campo, salen muy rápido con delanteros que se desmarcan muy bien, sobre todo las vigilancias defensivas tienen que ser máximas porque creo que sus delanteros tienen mucha movilidad y luego gente que conecta muy bien con ellos. Creo que nos hemos enfrentado a tres grandes equipos, como tú has dicho, Madrid, Barça y Sevilla y en los tres hemos competido muy bien, incluso hemos podido merecer más en alguno de ellos, sobre todo en Sevilla creo que hicimos todo para ganar el partido y sin darnos cuenta se nos fueron tres puntos. Entonces sí que es verdad que necesitamos una victoria que refuerce sobre todo esta idea de juego, que creo que el Villarreal está haciendo cosas importantes en partidos complicados y creo que este partido que para el aficionado es importante, que lo tiene señalado en su agenda, sacar un buen resultado del Madrigal creo que reforzaría mucho la moral de este equipo.